¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Vísperas Viernes de la Octava de Navidad Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde Cuando se cierran los ojos y los corazones se abren Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles Con el aliento del cielo que expiran los animales Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre Con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios, del amor más grande Bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle Amén Salmo 40 Antífona Sáname, Señor, porque he pecado contra ti Dichoso el que cuida del pobre y desvalido En el día asiago lo pondrá a salvo el Señor El Señor lo guarda y lo conserva en vida Para que sea dichoso en la tierra Y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor Calmará los dolores de su enfermedad Yo dije, Señor, ten misericordia Sáname, porque he pecado contra ti Mis enemigos me desean lo peor A ver si se muere y se acaba su apellido El que viene a verme habla con fingimiento Disimula su mala intención Y cuando sale afuera la dice Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí Hacen cálculos siniestros Padece un mal sin remedio Se acostó para no levantarse Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba Que compartía mi pan Es el primero en traicionarme Pero tú, Señor, apiádate de mí Haz que pueda levantarme Para que yo les dé su merecido En esto conozco que me amas En que mi enemigo no triunfa sobre mí A mí, en cambio, me conservas la salud Me mantienes siempre en tu presencia Bendito el Señor, Dios de Israel Ahora y por siempre Amén, amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sáname, Señor Porque he pecado contra ti Salmo 45 Antífona El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque tiemble la tierra Y los montes Se desplomen en el mar Que hiervan y bramen sus olas Que sacudan a los montes Con su furia El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio No vacila Dios la socorre Al despuntar la aurora Los pueblos se amotinan Los reyes se rebelan Pero Él lanza su trueno Y se tambalea la tierra El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Vengan a ver Las obras del Señor Las maravillas Que hace en la tierra Pone fin a la guerra Hasta el extremo del orbe Rompe los arcos Quiebra las lanzas Prende fuego a los escudos Ríndanse Reconozcan que yo soy Dios Más alto que los pueblos Más alto que la tierra El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrán todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Señor Lectura breve Primera carta de Juan Dios es luz Y en Él no hay tiniebla alguna Si caminamos en la luz Lo mismo que está Él en la luz Entonces vivimos en comunión Unos con otros Y la sangre de Jesús Su Hijo Nos purifica de todo pecado Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífono Yo procedo y vengo del Padre No he venido por cuenta propia Sino que he sido enviado por Él Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo procedo y vengo del Padre No he venido por cuenta propia Sino que he sido enviado por Él Preces Con el nacimiento de Cristo El pueblo de Dios ha dado su mejor fruto Y su más bella flor Digamos pues con alegría Aclamando a nuestro Salvador Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Cristo, vida nuestra Que has venido al mundo Para ser cabeza de la iglesia Da crecimiento a tu cuerpo Y haz que se construya en el amor Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que has querido ser adorado No solo como Dios Sino también como hombre Concédenos tener parte en tu divinidad Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que por la encarnación Has sido constituido mediador de los hombres Haz que los ministros de tu iglesia Ayudados por tu gracia Vivan íntimamente unidos a ti Por la santidad de sus vidas Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que al venir al mundo Instauraste un nuevo orden entre los hombres Haz que todos los pueblos Conozcan tu salvación Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Tú que al nacer destruiste el poder de la muerte Libra a todos los difuntos De todo vínculo de pecado Que tu nacimiento Señor Sea la alegría del mundo Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios Digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María La carne de tu hijo no quedara sometida A la antigua sentencia dada al género humano Concédenos Ya que por el nacimiento de Cristo Hemos entrado a participar De esta renovación de la criatura Que nos veamos libres del contagio De la antigua condición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias.